Ruta Vinotinto es presentado por Jueganlinea.com El lugar más seguro para divertirse Loyal es lealtad En la ruta Vinotinto Aquí está Petro con la ruta Vinotinto ¿Qué tal mis panas ruteros? Un gran abrazo, ¿cómo están? Les saluda Fernando Petrocelli Aquí justamente en los estudios de Disport Que estamos transmitiendo un partido Rapidito, no les quito más tiempo César Semidei A quien entrevistamos ayer en la previa Desde Cali Logró recopilar los testimonios De una noche bastante asiaga, inesperada Venezuela perdió con Bolivia por la mínima Escuchamos a Fabricio Colochini Velasco, Segovia Y Gerson, Ronaldo, Chacón Todo cortesía de César Semidei Y cortesía de Jueganlinea.com El lugar más seguro para divertirse Y Loyal, Loyal Major Medical Loyal es lealtad Vamos a ver si hubo autocrítica ¿Cuál es el balance del técnico Y de nuestros principales futbolistas En una derrota que duele Y que complica las aspiraciones vinotintos En el sudamericano Para la gran cadena nacional de gol De Venezuela, profe Para tu concepto del partido Bueno, lamentablemente No pudimos conseguir el resultado Que queríamos Creo que hemos dominado Gran parte del partido Obviamente Después de Conceder el gol Fuimos a buscar un poquito más Arriesgamos un poquito más Y donde se encontraron Bolivia los espacios Y nos hicieron pasar Algún contratiempo Pero bueno Lógicamente no queríamos terminar así Por eso Arriesgamos un poquito más De la cuenta ¿No creen que la defensa Fue uno de los puntos bajos Para la selección El día de hoy? No, no, no Acá no hay que echar culpa Ni hay que buscar culpables No Ya como lo dije recién Al tener el resultado adverso Fuimos a buscar un poquito más De la cuenta Arriesgando un poquito Y bueno Sabíamos que iban a A encontrar esos espacios Pero bueno Era porque queríamos Empatar el partido Y bueno Nada Hay que seguir para adelante Apoyando a estos chamos Son jóvenes Están aprendiendo Tienen que sumar experiencias Acá el objetivo Siempre del proyecto Es algún día Que la absoluta pueda Clasificar para un mundial Y estos chicos Se tienen que hacer Tienen que recorrer un camino Van a encontrar adversidades Como la de hoy Por ejemplo Pero bueno Hay que aprender Que eso se Hay que levantarse Hay que afrontarlos Y seguir para adelante Levantar la cabeza Y a dar a lo que viene Profe La preparación Fue la adecuada Para afrontar este torneo Si Si La preparación fue muy buena Tuvimos varios módulos Trabajando La verdad que eso Es más Aprovecho En este medio Y más allá de que No haya sido el resultado Que nosotros queríamos En agradecer a la federación Porque Nos ha brindado A todos los jugadores A cada club Que sin decir nada Siempre nos cedía A los jugadores En los fines de semana Así todo Teniendo torneo Torneo local Y bueno Nada La verdad que hemos Trabajado bien Se viene Uruguay Se viene Uruguay Ya lo conocemos Un juego del sur Y bueno Queda Levantar la cabeza Cambiar el ánimo Y obviamente Afrontar esto que viene Aquí estaba el profesor Fabrizio Colochine Para la gran cadena Nacional de Telasco Para que nos Exprese tu concepto De lo que fue el partido Bueno Creo que fue un partido Como 50-50 Al primer tiempo Creo que tuvimos más Tuvimos más ocasiones Que ellos Creo que Bolivia Nunca salió a ganar el partido Se encontró con el gol Y ahí empezó Para enfriar el partido Y bueno Después no metió En su juego ¿Qué pasó en el juego En sí? ¿Lo planificado No salió O si salió en algo? No, creo que No supimos llevar el partido Yo tuve un mal partido Lo acepto Estoy muy claro Sé que pueda sacar esto Adelante Con el apoyo De mi familia Con mi apoyo Que confío plenamente en mí Y sé que vamos a sacar esto Adelante Y vamos a poder clasificar Hábleme De la parte atlética Están al 100% ¿Hubo una buena preparación Para lo que es este torneo? Sí, estamos Completamente al 100% Bien físicamente Llegamos muy bien A este torneo Esto es un bache Vamos a salir de esto Y sé que El equipo va a salir de esto Porque estamos muy unidos Con el cuerpo técnico Y sé que vamos a sacar Esto adelante ¿Esta derrota Puede traer como consecuencia De que contra Uruguay Hay que ganarlo? No, contra Uruguay Vamos a ganar Sí o sí Sé que vamos a ganar Confío muy plenamente En mi equipo Para mí son una familia Y sé que vamos a sacar Esto adelante ¿Crees que la jornada De descanso es vital Para reestructurar las ideas? Sí, creo que es lo mejor Para que el equipo Este calmado Vamos a hablar En el camerino En el hotel Vamos a sacar esto adelante Porque confío plenamente En los muchachos El país esperaba Bastante de ustedes ¿Qué le dice el país? Que decía Confiando en nosotros Que vamos a sacar esto adelante Esto es un bache Que tuvimos Y sé que vamos a sacar esto adelante Porque somos una gran familia Ruta Vino Tinto Es presentado por Jueganlinea.com El lugar más seguro Para divertirse Loyal Es lealtad Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto Síguelo a él Vino Tinto Vino Tinto Vino Tinto Vino Tinto